Hola amiguitos extremos, el día de hoy vamos a ver como nosotros somos hechos a la imagen de Dios Pero para ver eso tenemos que regresar a cuando Dios primero creó el mundo El primer día Dios creó el día y la noche y lo llamó bueno El segundo día Dios puso el mar en un lugar y el cielo arriba y lo llamó bueno El tercer día Dios creó el mar y la tierra y lo llamó bueno El cuarto día Dios creó el sol y las estrellas y lo llamó bueno El quinto día Dios creó los animales del mar como las ballenas, los tiburones y también creó las aves como las palomas y las águilas y lo llamó bueno El sexto día Dios creó los animales como los tigres, los perros pero también creó al hombre y a la mujer y lo llamó muy bueno ¿Saben amigos? Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza Y eso nos permite cuidar y atender su creación en maneras que el resto de la creación no puede Que tú y yo seamos hechos a la imagen de Dios nos permite hablar con Dios y amar a la demás gente como Dios los ama El hombre y la mujer fueron creados por Dios a su imagen para platicar con él, para contemplarlo, pasar tiempo con él, adorarlo y conocerlo mucho más ¿Saben amigos? Dios nos equivocó cuando nos hizo, él nos hizo a su imagen Así es amiguitos, a diferencia del mar, las estrellas y los animales, tú y yo podemos tener una relación con Dios Bueno amiguitos, recuerden, somos hechos a la imagen de Dios y Dios nunca se equivoca Así es amiguitos, nos vemos, hasta luego